Este jueves, tres psicólogas impartieron la segunda sesión del Taller de Sensibilización y Empatía en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes SEMPLA. El objetivo primordial es lograr que las y los jóvenes sean personas resilientes con la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas, contribuir a la búsqueda de soluciones positivas a distintos problemas y ayudar a superar las dinámicas familiares conflictivas que afecten su vida actualmente. Trabajo en autoestima, tipos de violencia, perspectiva de género, derechos humanos y valores son los temas que conforman este taller. De manera lúdica y a través del desarrollo de dinámicas vivenciales, se genera un tiempo de convivencia que fomenta el trabajo colaborativo y la libre expresión de sentimientos en el que las y los jóvenes exponen situaciones personales y al mismo tiempo se convierte en punto de escucha hacia los demás. Una de ellas compartió su experiencia en el taller. Bueno, yo lo tomo como terapia, esto, yo lo tomo como terapia y estábamos jugando algo así sobre la confianza. Entonces, no sé, yo en mi caso hay veces que lo tomo como tipo reflexión. La participación no es obligatoria, sino una opción voluntaria y permanente a la que se pueden incorporar en cualquier sesión, ya que en cada una trabajan temas diferentes, aunque la labor de integración no siempre es fácil, el compromiso de las talleristas está dando resultados. Al día de hoy ya las chicas están más dinámicas, ya están un poquito más integradas, ya la cuestión de la ansiedad, pues obviamente ya está siendo menos. Durante la primera sesión, que fue la semana pasada, sí las chicas estaban como más demandantes, no seguían las reglas, cada una quería hacer lo que quería en el momento en el que ellas querían, estaban muy demandantes, ahorita ya están un poquito más tranquilas, ya están más participativas, hay un poquito más de apertura hacia las cuestiones personales de cada una de ellas. Son tres horas semanales durante seis meses de taller que se realiza con el apoyo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED, nos mueve la paz. Con información de Ivette Martínez, Visión Informativa.